En este video les mostraré el proceso de activación e instalación del software Terrasim a partir de un número POPN que le daría a su distribuidor Trimble. Para esto, en primera instancia nos vamos a la parte de Terrasim, a la página web de Terrasim, de Trimble Terrasim, y vamos a descargar la versión correspondiente. En este caso, la versión 590 que se muestra ahí únicamente es para desktop, como vamos a ver acá. En este video aplica para la versión de Windows Mobile de Trimble, en este caso lo que serían los software de Terrasim que se utilizaría en Windows Mobile. Bien, como ven, la versión 590 no está disponible para Windows desktop, así que no nos sirve esta versión, tenemos que entrar a la versión 586. La 586 tiene ambos versiones, para desktop y para Windows Mobile. Aquí, este Terrasim texto, este Terrasim software que es para Windows Mobile, en la que vamos a descargar. Vamos a descargar esa versión y también vamos a descargar el paquete de idiomas, que es muy importante, en este caso en español. Tenemos que seleccionar el tipo de versión que vamos a instalarle, esta es de Windows Mobile, para que sea compatible, no es una para todas. Bajamos la versión en español y listo. Por ahora ya tenemos las dos versiones que se están descargando, ya se han completado las descargas. Vamos a proceder a la parte del registro del producto. Esto ya lo vimos en un video anterior, la parte del registro del producto. Entonces acá vamos a la parte del registro del producto. En la creación de la cuenta, básicamente, de esta que estamos viendo. Yo tengo una serie de productos acá agregados, obviamente, de demostración que tengo acá. Vamos a darle acá a agregar y vamos a introducir el registro del POPN. Eso viene en un certificado que tu distribuidor, tu inmortes, te debe facilitar a la hora de comprar tu software oficial. Este es un ejemplo de cómo sería la codificación. Vamos a darle Next. En el siguiente campo, lo que vamos a ver es la introducción del POPN, cómo se ingresa el número. Este es un POPN al modo de ejemplo. No tiene validez. Obviamente, aquí lo estamos copiando y pegando por segmentos. Y le ponemos un nombre de referencia, por ejemplo, mi Terracin, por ejemplo. Y al darle Next, la siguiente pantalla va a decir que su software fue activado satisfactoriamente. Regresamos a la pantalla de inicio, donde están todos nuestros productos. Y me va a generar un código como el que vemos a continuación. Buscamos el producto que se me interesa y va a generar un código este. Ese código es el que vamos a utilizar durante el proceso de instalación. Y ya con otro producto descargado y el Windows Mobile Devices Manager detectando ya previamente el colector de datos, procedemos a iniciar el proceso de instalación. Bien, vamos al Terracin. Comenzamos a ejecutar el instalable. Vamos a siguiente. Y aquí esperamos entonces que inicie el proceso de recopilación y preparación de datos para ser enviados al controlador a través del centro dispositivo de Windows Mobile. Este proceso sí puede tardar un poquito de tiempo. No es muy rápido, pero una vez que ya termina, entonces abre el asistente de instalación de programas en el sistema del centro dispositivo de Windows Mobile. Como vemos, ya se está dando la transferencia. Y aquí hay una ventana de advertencia que nos dice que revisemos nuestra ventana del controlador para ver si el proceso ya ha terminado. Durante el proceso de instalación se carga la barra verde que vemos acá y en el controlador se va a cargar una barra también. Y al final, cuando se tiene que cargar esta barra, tenemos esta mensaje en el controlador que el Trimble Terracin 5.86 ha sido instalado exitosamente. Al dar OK, el controlador se va a reiniciar y debemos esperar a que el controlador regrese. Cuando el controlador regrese, podemos revisar nuestra instalación de Terracin. Bien, debemos finalizar. En este momento está preparándose el equipo para ser reiniciado. En este caso, vamos a activarlo, seleccionamos el idioma de español, introducimos el código de instalación, le damos siguiente. Le damos activar por internet porque tenemos conexión por internet, le damos siguiente. Me pide el nombre del dispositivo, en este caso es un Trimble Terracin 3, o sea, me vamos a poner el TCC3 para la realidad. Y el número de serie es importante, vamos a ubicar el número de serie en el equipo. ¿Cómo lo ubicamos? Le vamos a mostrar cómo ubicamos el número de serie. Nos vamos a inicio, nos vamos a la opción de configuraciones del controlador, que es el engranaje. Nos vamos a sistemas, en sistemas nos vamos a donde dice acerca del producto, o system information. Y nos vamos a donde dice info, el número de serie que aparece ahí, es el número de serie que vamos a colocar acá. Ese sería el nombre. Ok, ya he colocado el número de serie, le damos siguiente. Esperamos que haga la conexión con el servidor y ya queda instalado. Al darle finalizar en este momento, el controlador va a procesar de reiniciarse y vuelve y debe regresar a esta puerta en la pantalla. Vamos a verificar que el Terracin esté instalado. Para verificar el Terracin vamos acá, vamos a la parte de abajo donde dice Terracin. En este caso es un Terracin de Demonstración, que yo tengo acá, así que voy a elegir la versión profesional. Depende de cuál usted compre, hay la versión estándar, la profesional y la centimeter edition. Eso lo podemos ver en un vídeo más adelante. Y ya aquí vemos que el software se despliega con normalidad. Con esto podemos ir a status, vemos que todas las funciones están habilitadas, no hay restricciones. Y nos vamos a Skyplot, y nos vamos a About o a Cerca de, y vemos la licencia de Installation Code que está instalado. Un detalle que quiero mencionar es que el procedimiento para instalar idiomas es el mismo. Cerramos el Terracin y corremos la instalación del idioma, del paquete de idiomas que tenemos, el archivo de paquete de idiomas. Bueno, eso sería todo por este vídeo. Espero que les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.